Para comunicarles que el día de hoy en la intervención frontal a las drogas en el distrito de Nuevo Chimbote se ha tratado el día de hoy, se ha atrapado 13 individuos con 200 envoltorios de pasta básica cubaína venimos haciendo todos los días del mes operativos nocturnos radicando pandillas, radicando todo tipo que demuestre la tranquilidad al distrito de Nuevo Chimbote ¿Cómo te llamas? Luis Sánchez Sánchez Luis Sánchez Sánchez Edad 20 años Domicilio Día María de Independencia, Rote y 10 Sigue Carlos de Canapé Edad 20 años Domicilio Gasolinas de una ¿Qué sigue? Carlos Salgado de Susudía Edad 26 ¿Dónde vives? Puesta Verde, Manzana 0, 17 Ahí están los tres sujetos que fueron intervenidos en el sector de Vía Hermosa, en Vía María, en Las Brisas Yo mismo como jefe de operaciones y encargados de la disciplina ciudadana vamos a realizar todos los días operativos nocturnos para la radicación de lo que se llama drogas, violencias, pandillajes y los homosexuales todos los días de la semana para que así ¿Qué es San Luis? San Luis, bruces todo lo que es los sitios más alejados de Nuevo Chimbote ya todos los días todos los días para que Nuevo Chimbote sea un distrito seguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!